Hola, somos el Equipo 4, hoy les enseñaremos nuestro curso de la página web de Modo. Bueno, abrié. Primero pueden ver, voy a abrir las competencias, le doy al PDF. Aquí como pueden ver ya nos cargó las competencias de nuestro curso. No voy a regresar. Aquí, de una vez enterado el curso, le damos click. Aquí ya estamos en el curso, aquí como pueden ver ya tenemos nuestras unidades ya hechas, en total son cinco. Bueno, yo me iré a la primera. Aquí como pueden ver tenemos actividades, este es el taller de la unidad, es una actividad que encargamos. Como pueden ver es un cuadro sináptico que deben de hacer los alumnos. Tenemos nuestro proyecto, examen y recursos. Bueno, le daré aquí apuntes de la unidad 1. Aquí como pueden ver hay PDFs para que el que esté haciendo el curso se pueda guiar con esta unidad. Le vamos a dar a la wiki. Aquí como pueden ver alumnos y maestros pueden agregar elementos, en este caso nada más hay uno que es de prueba. Nos vamos a regresar. Nos vamos al libro. Aquí como pueden ver tenemos un libro electrónico para que los clientes puedan seguir las lecciones. El orden de las lecciones que vayamos poniendo. Aquí se le doy adelante. Como pueden ver el libro tiene varias páginas, en total son 14. Bueno, me voy a regresar de nuevo. Vamos a checar la url. Tenemos que cargar. Aquí como pueden ver nos mandó Wikipedia al diagrama de B. En caso de que el alumno necesite investigar algo de ahí. Bueno, voy a regresar atrás. Bueno, y ahora de este lado les mostraré lo que es el examen de diagnóstico. El cual está conformado por un cuestionario. Veremos un listo previo, el cual consta de las típicas 15 preguntas. El cual tienes que contestar correctamente y aplaudir el botón de siguiente. Y así sucesivamente hasta completarlos. Bueno, y ahora nos regresamos. Vamos a ver ahora de este lado. Lo que es nuestra actividad tipo score. Dentro de ella, en este caso, quisimos hacer como un tipo rellena el texto. En este caso trata de los diagramas de Ben. Y una vez contestado y rellenado correctamente, pues solo queda enviarlo. Ahora de este lado tenemos lo que es la actividad de introducción. El cual consta de dichos participantes. Y el cual en este caso pedimos hacer el examen de diagnóstico investigado y resuelto correctamente. Posteriormente imprimirlo y pegarlo en el cuaderno. Y enviarlo el 31 de mayo en un archivo PDF. El cual ahorita resta un tiempo aproximado de 4 días y 11 horas. Ahora regresamos. Veremos lo que es la actividad 1. La tarea 1. Ya estando dentro de la clase. El cual lo que pedimos fue los elementos básicos de la probabilidad y estadística. Para poder comprender un poco mejor de este curso. El cual como fecha límite tiene el 31 de mayo. Y pedimos de favor que cualquier duda, comentario o aclaración pasen al chat de grupo. Bueno, ahora de este lado tenemos lo que es el proyecto final de la unidad. El cual pedimos que se realiza una investigación acerca de los diagramas de Ben. Así como también realizar 5 diagramas empleando ejemplos cotidianos. Con su respectivo tiempo. Es el 31 de mayo. Ahora veremos lo que es el examen. Ahora quedará verlo en vista previa para tener una mejor visualización. Aquí está el examen de la unidad 1 del cuestionario de SCORM. Un examen para que prepasen la unidad. Ahora regresamos. Aquí están los recursos sobre el tema teorías de conjuntos. Nos vamos a ir a la unidad 2 de teorías de conteo. Aquí está la rubrica de la unidad. Le daremos clic para checar que tiene. Una vez dentro nos mostrará los rasgos de evaluar. Tenemos actividad de 70% y el examen 30. Nos da un total de 100. Vamos a mostrarles las tareas 1 a la 5. Nos iremos a la 4 para que se den detalle. Trabajos de investigación. Hacer una investigación acerca del diagrama del árbol. Tiene fecha límite del 31 de mayo. 4, 10 y 11 horas restantes para entregarlo. Son 20 personas. El proyecto. Son poner números de equipo. Las 5 preguntas o problemas. Se entregará el 2 de julio. Cada equipo traerá copias correspondientes al examen. Se entrega el 31 de mayo también a las 11. Solo tienen 3 días. Nadie no ha entregado nada. Bien. Ok. El examen de la unidad 2. Lo ponemos a vista previa para que se dé una checada. Bueno. Aquí está colgando la actividad. Es otro cuestionario hecho por SCOM. Es acerca de la unidad 2. Se enviará respuestas y todo. Y se validará. Aquí hay recursos para que se apoyen. Los conceptos de la unidad. Aquí vienen unas fórmulas para que se estén apoyando. También tenemos apuntes de la unidad 2. También tenemos apuntes de la unidad 2. Para que chequen los diagramas del árbol. Remutaciones y comunicaciones. Probabilidad y técnicas de conteo. Unidad 2. Teorías de conteo. Unidad 2. Aquí hay unas explicaciones. De que significa cada uno. Aquí nosotros les mostramos lo que era la unidad 2. Aquí como pueden ver son puros problemas. Ejercicios. Lo regresamos por detrás. Aquí en el chat de apoyo. Aquí en el chat de apoyo nosotros podemos asesorar a los alumnos. Cuando tengan alguna duda o aclaraciones. Entrar a la sala. Aquí podemos ver dónde estamos. Así que podemos platicar. O me pueden enviar un mensaje a mí. Y yo puedo aclarar sus dudas. Este. A continuación. Aquí vamos a mostrar lo que. Ahora sí que. La unidad 3. Aquí viene central de introducción. Actividades. Después la rubrica de la unidad. Es un. Ahora sí que lo hicimos en PDF. Aquí podemos ver. Los rasgos a evaluar. A continuación. Podemos ver lo que es. Tarea 1. Tarea 2. Tarea 3. 4 y 5. Nos metemos en la tarea 2. Por ejemplo aquí. Viene lo que tenemos que hacer. Viene el. Ahora sí que la fecha de límite. Le damos nota. Observaciones. Le damos el tiempo restante. Entonces. Aquí. Mero abajo. Tenemos también lo que es. Proyecto. Examen. Y recursos. Vamos a meternos en proyectos. Vamos a. Ahora sí que aquí. Después podemos mostrar. Lo que es. La información. Que debe llevar el proyecto. En el examen. Al darle clic en el examen. Este. Le damos. Lista previa. Ahorita. Y vamos a verlo. Y como pueden ver. Este es el tipo de examen. De la unidad 3. De la unidad 3. Algunos recursos. Que tenemos. Son los conceptos básicos. De la unidad 3. Este. Apuntes de la unidad 3. De la unidad 3. De ahí. Podemos ver. Material de apoyo. Aquí podemos ver. La unidad 4. A continuación. Lo mismo. En las demás unidades. Que es. Tareas. Actividades. Proyectos. Exámenes. Recursos. Que nos pueden ayudar. O nos pueden apoyar. Así cuando tengamos. Alguna duda. Sobre alguna tarea. O actividad. Es más. También tenemos. Dentro. Son videos. Para que se puedan apoyar. Y tenemos. Trabajos. Aquí tenemos. Lo que es. Información. La información. Sobre las tareas. Proyectos. Y el examen. De la unidad 5. Podemos verlo. Entonces. A continuación. Aquí podemos ver. Información. Aquí. Pura información. Para poder. Así que. Para poder hacer. Las tareas. Proyectos. Como les digo. Aquí. Vídeos. Y por la verdad. Esto sería todo. Lo de nuestro equipo. Cuatro. Les daremos. Es. No.